Sí, no, sabemos que va a ser así, que los equipos tucumanos son fuertes, son duros, que seguramente ellos también tienen la misma ilusión que tenemos nosotros, de seguir avanzando, de seguir creciendo en ese torneo. Lógicamente que para ellos hemos trabajado durante esa semana, conciencia, sabiendo de lo que significa, ¿no? Sobre toda la cosa, este encuentro, que prácticamente, de acuerdo a lo que está sucediendo, este sería un partido prácticamente bisagra, ¿no? Una llave bisagra para ver las aspiraciones de cada uno de los que participamos. ¿Qué conoce de este esportivo Guzmán, teniendo en cuenta que viene de eliminar equipos importantes, como Ñuñorco, por ejemplo, y bueno, teniendo en cuenta de que, bueno, Sapla siempre ha tratado, sea de local o de visitante, imponer condiciones, ¿no? ¿Cómo ve el partido que se va a estar planteando el próximo sábado? No, 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 con respeto, yo siempre respeto a todos los rivales, mucho más en este caso a esportivos, que sabemos de las condiciones que tiene en alguno de sus integrantes, pero tranquilo, tranquilo, sabiendo de que nosotros también tenemos lo nuestro, que los muchachos están muy bien, que están fortalecidos, que lógicamente están muy fuertes y lógicamente de la cabeza están bien, que eso realmente te lleva a crecer y cuando un jugador está bien de la cabeza es muy difícil a cualquiera poder sacarlo de la meta que se propuso. Va a tener una baja sensible ahí en el medio campo, Gonzalo Noguera que se lo notó desconectado en el partido de vuelta con General Lavalle. Sí, la verdad es lamentable, más allá de que no, digamos que fue en línea general, y por ahí un primer tiempo donde no se hizo el trabajo bien en los futbolísticos, y bueno, tuvimos que lamentar la suspensión de Gonzalo por doble amarilla, pero el jugador que lo vaya a suplir seguramente lo va a hacer de muy buena manera, ya lo hemos trabajado en los futbolísticos en el día de ayer y de hoy, así que ya tengo prácticamente definido quién va a ser el reemplazante y prácticamente definido los 11 que van a salir a disputar el encuentro. ¿Qué cuestiones ha trabajado en relación a lo que ha sido los partidos con Lavalle? Especialmente teniendo en cuenta el primer partido de local que se pierden muchos goles ustedes y el segundo partido que entraron como desconectados del partido. Sí, hemos trabajado mucho en el equilibrio, el equilibrio futbolístico, el equilibrio anímico y por sobre todas las cosas la definición, ¿no? Por sobre todas las cosas la definición, porque viene sabido que Saples es un equipo que crea demasiadas situaciones y por ahí concreta muy pocas, pero bueno, hemos hecho hincapié en ello, mucho más en el equilibrio futbolístico, es un equipo corto que no hay tanto espacio entre líneas para que el rival no tenga espacio para maniobrar, ¿no? Así que esta semana hicimos hincapié en ello y la verdad que estamos muy ilusionados, estamos muy ilusionados con lo que venimos haciendo y seguramente con lo que vamos a hacer.